Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibriking y ya tenemos con nosotros las evoluciones confirmadas y todos los personajes confirmados que se van a venir pues para marzo, ¿no? Y básicamente son bastantes, en total con los que van a sacar y con todos los que tenemos aquí, vamos a sacar en total de 21 personajes nuevos en total, entre evoluciones y nuevos personajes, 21 personajes nuevos para marzo, que sí de pronto 21 personajes, ¿no? Pero bueno, realmente serían 5 nuevos, ¿no? Y un montón de evoluciones nuevas, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar primero diciendo pues lo siguiente, ¿no? Pues tenemos a los que van a venir de bares, recordad, Charizard con Red será de Poké Festival, saldrá el día 28, así que muy atentos porque va a ser muy, muy bueno este personaje, por no decir de los mejores del juego. Así que ya sabéis, espero que tengáis gemas porque va a ser muy, muy tocho. Luego tenemos aquí a Elesa con Rotom, ¿vale? Recordad que tenéis un análisis en el vídeo anterior, o en el otro, perdón, hace dos vídeos, tenéis un análisis de todos estos personajes nuevos que van a salir, ¿vale? Así que podéis verlo con sus fichas y todo. Muy bien, pues luego tenemos a, como hemos dicho, a Elesa con su traje Sig, Sigma con Rotom, Sabina con Alakazam, con su Megalakazam también, que es un Pokémon Support que cuando me evoluciona puede pegar bastante bien, ¿eh? Mucho ojo. Luego tenemos a Fantina con Miss Magius, muy bueno también, y un Pokémon Ara que ya hacía falta, que es Sylveon con Valeria, ¿no? Así que nada mal, chicos. Y bueno, vamos a ver los personajes confirmados que tenemos aquí, confirmados, bueno, van a salir, están dentro de base de datos, o sea que son estos los que van a salir para marzo de evoluciones, ¿no? Así que no están nada mal. Y aquí ponen que son 14 en total los que van a salir de evoluciones, así que vamos a verlos, chavales. Tenemos a Kalen con Mewstie, recordad que ya dije yo en su día que el que tenía, el Spur que tenía era macho, entonces cuando evolucionaba sería a la evolución de macho, ¿vale? Porque recordad que Spur tiene dos evoluciones según sea macho o hembra, en este caso es macho, pues aquí lo tenemos. Va a ser igual, los ataques son iguales, pero suben sus estadísticas. Recordad que cuando evoluciona lo único que pasa es que suben las estadísticas, a menos que sea una mega evolución durante el combate, que ahí sí que pueden cambiar los ataques y demás, ¿vale? Pero no es el caso. Luego tenemos a Roxy con Skolipede, vamos a verlo por aquí, ahí está, muy chulo. Tipo Veneno, Devil al Psíquico y demás, y bueno, pues está bastante bien como podéis ver aquí. Seguimos por aquí, ojo con Dewop y Samuroth. Chicos, ya era hora de que saliera este, que este yo, la verdad es que me gusta de todos, de las evoluciones que han vendido, así que nada más, chicos, ya lo tenemos y va a ser muy, muy bueno. Ojo, la defensa que tiene, fijaos aquí y en el bull, bastante alto todo. Así que ya sabéis, chicos, Samuroth y Dewop. Ahí está. Seguimos con 6 mitoad, ahí está, también muy esperado. Pues el dios palpitoa, lo tenemos aquí, pues ahora tendrá a 6 mitoad. Nada más, chicos. Muy bien, seguimos con el siguiente Electrodoad, que lo pone aquí, Electrode, con su Voltor, ¿vale? Pues nada mal, ¿no? Lo típico. Y muy guay, chavales. Ojo a la velocidad, fijaos. Top 4. Bueno, seguimos por aquí con Big Tribble, pues nada mal tampoco, pues lo queda de esperar también. Seguimos con el siguiente, Hariyama. Uy, Rampardos, que me lo salto. Pues bueno, Hariyama, ahí está, evolución de Makuita. Tenemos también a Rampardos, evolución de Cránidos, que ojo, el ataque de este tiene que estar muy cheto, ¿sabes? Vamos a ver. Ataque 300, ah, pues no es tanto como pensaba, quizá porque no está, a ver, lo ponemos al 120. En 120 tiene 400 de ataque, ¿eh? No está nada mal, chavales. A 120 no está mal. Vale, seguimos por aquí. Recordad que en los juegos principales y en Pokémon GO, Rampardos es un pegador muy, muy tocho en estadísticas de ataque. Así que ahí está, chavales. Bueno, tenemos al Probopass y a Duznuar también, joder con Duznuar, es una máquina. Y bueno, el gran Probopass con su bigote, evolución de Nosepass, ¿vale? Y aquí está, si este ya estaba roto, imagínate ahora con más estadísticas. Así que nada mal, chavales, fijaos en la defensa especial que tiene, en la defensa, va a ser un tanque muy, muy bueno, como podéis ver. Y de bull súper alto, así que va a tanquear todo y más. Muy bueno este Duznuar. Para mí es el más útil de todos ahora mismo, de los que están por aquí, ¿vale? Luego tenemos a Medicham, que no está nada mal, tampoco con la evolución de Meditite, ¿vale? Estadísticamente pues muy normalito. Seguimos con Aurorus, evolución de Amaura. Ahí está. Pues nada más que decir sobre él. Ahí lo tenemos. Así que ya sabéis, a mí me falta este. Bonita no lo tengo todavía. Y bueno, ahí están rápidas. Y pues nada más, chavales. Fijaos, velocidad es el top número uno del juego, ¿eh? Esto no lo había visto yo, pero es el top número uno del juego. Así que muy, muy bueno. Y de aquí yo creo que los tengo todos. A ver, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sí, nada más que me falta, Bonita, que no me ha salido todavía. Así que bueno, ya lo tendré cuando me salga, algún día. Y nada, gente, estos son los nuevos que han salido. Así que, pues ya está, chavales. Y recordad, podéis ver el análisis de todos los personajes que tenemos aquí, con todas sus fichas y demás. Porque recordad que yo siempre hago mis míticas fichas estas que tenemos aquí, ¿vale? De los Pokémon que van saliendo. Vamos a ver, lo ponemos por aquí. Vale, estas fichitas que nos encantan. Que desde un vistazo lo tienes todo. Así que podéis verlo allí. Hacéis capturas de estas pantallas y demás. Y igualmente intentaré colgar por Twitter todas estas fichas de todos los personajes que van a salir, ¿vale? Así que, pues nada chicos. Pues este ha sido el vídeo. Y espero que os haya gustado, como siempre. Nos vemos en el siguiente. Dejad un like, suscribíos al canal para más. Y nada, pues vamos a hacer un vistazo ahí. Ahí está. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y chao.